El camino, el mismo destino, tiene su canción Suenan en la radio todas sus canciones Esas que cantaban con tanta emoción Y al oír de nuevo esas grabaciones Ellos siguen vivos, llenos de ilusión Eran dos estrellas en el escenario Eran dos amigos en el corazón Pasa el tiempo, pasa en el calendario Pero siempre queda nuestra admiración Nino aún nos cuenta chistes mexicanos Entre sus más bellas canciones de amor Y Cecilia manda con sus propias manos Ramitos de versos, violetas en flor Eran dos estrellas en el escenario Eran dos amigos en el corazón Él y ella eran algo extraordinario Que la carretera nos arrebató Eran dos estrellas en el escenario Eran dos amigos en el corazón Nino y Cecilia siguen su camino Un mismo destino tiene su canción Están aquí, 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 están aquí Están aquí, cantando, están aquí Están aquí, 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 están aquí Están aquí, cantando para ti Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores por primavera? Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su Señor Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Están aquí, aquí, aquí Están aquí, están aquí Cantando, están aquí Están aquí, aquí, aquí Están aquí, están aquí Cantando para mí Están aquí, 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 aquí ¡Gracias!